PONIENDO DE SOLO ÉXITOS ÉXITOS DJ R Mejor me voy de tu lado, vida mía Porque yo he visto que no he de tener tu amor Yo ya no quiero insistir con mi cariño Mejor a solas, sufriré con mi dolor Yo sé que tú no podrás amarme nunca ¿Qué te molesta cuando te hablo de mi amor? Por eso quiero separarme de tu lado Aunque sin verte para mí será lo peor Lo que quisiera es dejarte ser tu amigo Porque te adoran con locura el corazón Bésame y toma tu único baño en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de pasión Música Yo sé que tú no querrás ni darme un beso Y si mis sueños no se vuelven realidad Cuando esté lejos voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio sufriré mi soledad Lo que quisiera es dejarte ser tu amigo Música Hasta embriagarnos con el vino de pasión Música Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Y estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Música Con mucha tristeza me dijo mi padre Hijo no te vayas, no me dejes sola Yo ya estoy muy viejo, tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre Solo dejé yo a mi padre Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo vean rezando Para que a mi bien me fuera Y que despedía a los cielos Pa' que yo pronto volviera Y un saludo y un abrazo para todos los papás del mundo entero Saludos Se fueron los años, muy poco escribía Y al paso del tiempo yo me fui olvidando Pero un día de pronto llegó la noticia Que mi viejecito estaba agonizando Ahora que regreso mi padre está muerto Como él me lo dijo, está bajo tierra A mí me destroza el remordimiento De haberlo dejado solo tanto tiempo Solo dejé yo a mis padres Solo dejé yo a mis padres Solo hoy labrando las tierras Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo vean rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Pa' que yo pronto volviera Suenen tristes instrumentos Suenen porque ya es muy justo Lloren todas las aves Porque si ha llegado el tiempo De que se acaben mis gustos Ya voy a entregar las llaves De mis gustos y alegrías Ya no volveré a cantarles Como antes nos divertía ¿Dónde está aquel torrente? ¿Dónde está aquel torrente? ¿Dónde antes los divertía? Cantando besos de amor ¿Dónde está aquel torrente? Me ha pasado lo que al tiempo Se le va llegando el día Permanente solo es Dios Así me figuro yo Caminando por mis gustos Caminando por mis gustos Mi pecho no se ha acabado Mi pecho no se ha acabado Mi voz la que se ha apagado Ay Dios sé que pararé Cuando llegue yo a un pandaco Y oirá que está cantando Ya no más me arrimaré Aunque quiera yo cantar Aunque quiera yo cantar Pa' decimar mi pasión Considero no llegar Donde da la entonación Música Pronto vendrá mi relevo De mi pelo Cuando acabe Ese día se ha de llegar Música Considero que ya debo De entregar a otro las llaves Y que quede en mi lugar Música Eso me da sentimiento Que se llegue De la adonación Música Si recuerdo Que en mis tiempos Canté como un piel corrió Música Música El consuelo que me queda De los que hoy se están recreando Con su pecho y con su voz Música Cantan como primavera Pero ya van caminando Pero ya van caminando Llegarán a lo que yo Música Me despido Cielo injusto No me quisiera cortar Música No se engrean Tanto en el gusto Porque se llega a acabar Música Música Para que no sepas Si tenias sentimientos Si tenias sentimientos Y sin darte cuenta Tu misma los has matado Con tu indiferencia Me enseñaste a despreciarte Te esforzaste tanto Para que llegar a odiarte Música Música Yo era capaz Música Y ya ves ya me cansaste Música Para que lo sepas Fue muy sencillo Arrancarte de mi pecho Y no has quedado Y en el peor de mis recuerdos Tu haz de cuenta Que para mi ya has muerto Música Y vete enterando Que no me importan Si regresas suplicando Que aunque tus ojos No paren de estar llorando No me interesa Que regreses a mi lado Música Y ya no me ruegues No desentierres Lo que tu misma has matado Música Música Yo era capaz de por ti dar hasta la vida Lo que me pedías a los pies te lo ponía La miraste fácil Y quisiste aprovecharte Pero no soy tu juego Y ya ves ya me cansaste Música Para que lo sepas Fue muy sencillo Arrancarte de mi pecho Y no has quedado Y en el peor de mis recuerdos Tu haz de cuenta Que para mi ya has muerto Música Y vete enterando Que no me importan Si regresas suplicando Que aunque tus ojos No paren de estar llorando No me interesa Que regreses a mi lado Música Y ya no me ruegues No desentierres Lo que tu misma has matado Música Música Poniéndote solo Éxitos Éxitos DJ R Música Todos menos tu Saben que te quiero Que por ti yo vivo Y que por ti yo muero Todos menos tu Ya lo ha notado Que no soy el mismo Y que tu me has cambiado Que estoy enamorado Que estando a tu lado Música Me dan ganas De portarme bien Mis amigas Por ti las dejé Ya no tomo Ni siquiera un seis Ya no fumo Y ya cerré mi face Ya no salgo Ya ni a dar el rol Mis amigos Me dicen mandilón Déjate amar Y déjame estrenar Esa virtud Llenaste mi vacío Hoy mi único vicio Eres tu Música Todos menos tu Saben que no juego Contigo me caso Aunque me cueste un dedo Que estoy enamorado Que estando a tu lado Música Me dan ganas De portarme bien Mis amigas Por ti las dejé Ya no tomo Ni siquiera un seis Ya no fumo Y ya cerré mi face Ya no salgo Ya ni a dar el rol Mis amigos Me dicen mandilón Déjate amar Y déjame estrenar Esa virtud Llenaste mi vacío Hoy mi único vicio Eres tu Música Música Sí, sí que vas a dejarme Y que voy a llorar Música 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 Estoy contigo implorando que me amas Y te voy a ignorar y me voy a reír En tu muy grosa cara BKR Si, se que no he de olvidarte Y que voy a extrañarte Y que voy a sufrir Y hasta voy a desearte Cuando estés lejos de mi Pero quiero que sepas que todo en la vida se paga Que alguien te haga llorar Alguien te haga sufrir Y entonces si Tu me vas a pedir que regrese contigo Implorando que me amas Y te voy a ignorar y me voy a reír En tu muy grosa cara Me salgo a mirar las estrellas Y sin querer empiezo a recordar Me acompañan un par de botellas Medicina, disque polvitar Hace tiempo yo tuve en mis brazos A la dueña de todo mi amor Pero el alma me hizo petazos Una noche que me dijo adiós Desde entonces cada noche aquí la espero Con la esperanza de verla regresar Pero pasa el tiempo y yo me desespero Y a las estrellas les empiezo a preguntar ¿Dónde estarán? ¿Quién duerme en sus brazos? ¿Quién besará? Sus hermosos labios Pasan días y meses Y por algo sigo vivo Porque yo sé que a veces Me dedica un suspiro Me salgo a buscar compañía Porque siento que el frío Me sorprende el sol del nuevo día Abrazando una vieja guitarra Desde entonces cada noche aquí la espero Con la esperanza de verla regresar Pero pasa el tiempo y yo me desespero Y a las estrellas les empiezo a preguntar ¿Dónde estarán? ¿Quién duerme en sus brazos? ¿Quién besará? Sus hermosos labios Pasan días y meses Y por algo sigo vivo Porque yo sé que a veces Me dedica un suspiro Aquí creamos los éxitos Siento un vacío aquí en mi pecho Que no sé cómo explicar Con tu belleza me has robado Corazón Con tu sonrisa tu mirar Y con tu rostro angelical Con el encanto y la ternura De tu voz Cuando al verte tu veladita Yo de ti me enamoré Al contemplarte solo entiendo la razón Eres la dueña de mi alma De mi vida y de mi ser Y eres la reina de toda mi adoración Ya mi cariño te ha escogido para mí Por ti mi pecho sufre Y ya no puedo más Solo a tu lado Pero razón a mi existir Sin ti la vida Poco a poco se me va Eres mi todo ¿Qué más te puedo decir? En esta vida Solo el tiempo lo dirá En ti mi linda chiquitita Se estableció mi pensar Solo la muerte me separará de ti En tu corazoncito quiero Que me guardes un lugar Con tu cariño alimentarás mi vivir Si acaso dudas que te quiero Ponme tú la condición Hasta mi vida sabes que daría por ti Dame un abrazo jovencita Para calmar mi dolor Para calmar mi dolor De tu boquita los besitos para mí Ya mi cariño te ha escogido para mí Por ti mi pecho sufre Y ya no puedo más Solo a tu lado veo razón a mi existir Sin ti la vida Poco a poco se me va Eres mi todo ¿Qué más te puedo decir? En esta vida Solo el tiempo lo dirá Por hondo que sea el abismo Yo sé que voy a salir El día que venga la muerte Me quitará de sufrir De la tumba si no salgo Sé bien que será mi fin Por eso yo en esta vida Soy alegre y parrandero Me gusta gozar la vida También gastar mi dinero Guardarlo sería un pecado Ya muerto pa' que lo quiero Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años La vida sería distinta Sin penas ni desenganes Amigos no somos nada Y en cualquier rato nos vamos Amigos que están presentes Escuchen lo que les digo Gastar dinero es un gusto No es un dinero perdido Cuando estén agonizando Se acuerdan de lo que digo Amigos ya me despido Me voy a echar unos tragos La vida pasa volando Eso ya está comprobado Cuando menos te imaginas Puedes estar sepultado Si Diosito me dijera Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años La vida sería distinta Sin penas ni desenganes Amigos no somos nada Y en cualquier rato nos vamos Poniéndote solo éxitos Éxitos DJR Te advierto Que ya estoy cansado De estar a tu lado Y que tú no estés conmigo Es cierto Te quiero demasiado Pero como te quiero También así te olvido Si no vas a cambiar Dímelo ya Y yo aquí me salgo Alguien en tu lugar Sabrá valorar Todo lo que valgo Dime si es lo que presiento Dímelo en este momento Pa' no perder mi tiempo Te advierto Yo decido el tiempo De este amor que siento Y hoy está en la mira Ya ha muerto Toda mi paciencia Por tu indiferencia Por tantas mentiras Si no vas a cambiar Dímelo ya Y yo aquí me salgo Y yo aquí me salgo Alguien en tu lugar Sabrá valorar Todo lo que valgo Dime si es lo que presiento Dímelo en este momento Pa' no perder mi tiempo Pa' no perder mi tiempo Pa' no perder mi tiempo No he podido olvidarte No he podido olvidarte En mi mente siempre estás Y ahí te quedarás Hasta el día de mi muerte A quien quiero engañar Siento que sin ti me muero Que oscuro es mi despertar Si la luz de tu mirar Eres lo que yo más quiero Muchas veces te dije Te presumí Que te olvidé Y que soy feliz Que otro amor Me ilusionó Todo fue una falsedad Hoy te digo mi verdad Nunca llegaré al olvido Que he ganado con mentir Ya me cansé de fingir Que no me importa tu cariño La verdad es que pienso en ti Cada vez que respiro A quien quiero engañar Tú eres y serás mi gloria Nadie ocupa tu lugar Y nadie lo ocupará Nadie cambiará esta historia A quien quiero engañar He mentido por mi orgullo Cuando estoy en otros brazos Estoy pensando tus besos Mi corazón es tuyo Muchas veces te dije Te presumí Que te olvidé Y que soy feliz Que otro amor Me ilusionó Todo fue una falsedad Hoy te digo mi verdad Nunca llegaré al olvido Que he ganado con mentir Ya me cansé de fingir Que no me importa tu cariño La verdad es que pienso en ti Cada vez que respiro Cada minuto se me hace eterno Y cada hora Y cada hora se me hace un año Ya van segundos Que no te veo Y aquí me tienes triste Llorando Tú sabes bien cuánto yo te quiero Con tu belleza me cautivaste Hoy sufro mucho por tu partida Ya llevo días Ya llevo días llorando mares Porque no vuelves Porque no vuelves Porque no vuelves Aquí a mi lado Para que pare yo Para que pare yo de sufrir Tú eres el gran amor de mi vida Solo contigo yo soy feliz Tú sabes bien cuánto yo te quiero Con tu belleza Con tu belleza me cautivaste Con tu belleza me cautivaste No quieres sufrir Tú eres el gran amor de mi vida Solo contigo yo soy feliz La mejor música La mejor música Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Y pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Y te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que compensar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida DJ R Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que compensar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No me gusta el segundo lugar Lo mejor es tener el primero Si de amores se trata mi amigo Que con gusto me digan te quiero Y hablando de lo material Que en mi bolsa no falte el dinero Desde niño soñé con triunfar No por eso me siento en la luna No me burlo de aquel que no tiene Al contrario le brindo mi ayuda Porque quiero que el día que yo muera No golpeen maldiciones mi tumba Muchos tienen y no dan un pan Ni siquiera un saludo de afecto Yo no sé que se pueden ganar Si caminan sembrando desprecio Pero a mi si me quiere mi gente Me saluda con gusto y respeto Yo me dije si voy a la lucha Es que puedo ganar la batalla El que quiera llegar a la meta Le tendrá que poner muchas ganas El trabajo se busca temprano No te quedes durmiendo en la cama No se crean que me pongo de ejemplo Ni tampoco que estoy presumiendo He luchado a diario en la vida Para darle a la gente que quiero No me gusta el segundo lugar Lo mejor es tener el primero No me gusta el primero Que no es pecado cuando se hace con amor No te atormentes No tienen por qué saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes anda ven Dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Luna llena Yo me encargo de eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltabas del aire Luna llena Cómplice y traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza No te preocupes déjame besarte De los pies a la boca Luna llena Que el testigo no va a decir nada Quítate la ropa Luna llena No le digas a nadie No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltabas del aire Luna llena Luna llena Cómplice y traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Poniendo de solo éxitos DJ R Desde el momento en que Mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho Como una espina No he de negar No he de negar Que mis ojos No te han llorado Por ser hermosa Y por ser la mujer más linda Que culpa tengo De quererte sin medida Si noche y día Aquí en mi mente Estás presente Si me quisieras Hasta lo imposible haría De ser feliz También te digo También te digo Que en el mundo No hay perfectos Tengo esperanza De que un día Llegues a amarme Pequeño No hay perfecto De que un día No hay perfecto No hay perfecto De que un día Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías toditito lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo ¿Por qué olvidarte solamente que esté muerto? Mira Lenita yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo porque es la más bonita Adiós, adiós amor de todos mis amores Ay nos veremos otro día mi Lenita B.J.R. Desde el momento en que mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho como una espina No he de negar que mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? De ser felices hasta que venga la muerte De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te niegues a quererte Quizás por eso tú te niegues a quererme Quizás por eso tú te niegues a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanza de que un día llegues a amarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías toditito lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo ¿Por qué olvidarte solamente que esté muerto? Mira Lenita yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo porque es la más bonita Adiós, adiós amor de todos mis amores Ay nos veremos otro día Mi Lenita En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojasos negros De veras que encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos motales Le pregunté que de hondera Me dijo que de no jales Iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obrevora Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para mí Y se me arrima un poquito Pero en Santana de Plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca Agua aprieta o cananea Iba para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando a algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñazo No crean que los he olvidado Es que dormí entre sus brazos En San Luis Río Colorado Al cantarle a sus hogazos Le encanta su lindo estado En San Luis Río Colorado Desde el momento en que mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho como una espina No he de negar que mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día aquí en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te niegues a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanza de que un día llegues a amarme ¡Suscríbete! 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 Adiós, 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 amor de todos mis amores ¡Ay, nos veremos otro día, milenita! Pasaban coches por distintas direcciones Cuando de un cine terminaba la porción Con estos datos que me han dado y redacciones El plan de igual la vio nacer esta traición Salían del cine Futurama aquella noche Del brazalete una calzada y un trofeo Cuando llegaron al volante de su coche Les fue a pedir solo un servicio y una mujer Hembra no lo era sino un macho disfrazado Con el vestuario de una dama bien prendida Oscuras gafas y un abrigo importado Con sus maletas y una super homicida Era el marido de aquella mujer casada La que el chofer acariciaba entre sus brazos Pues dijo quiero a Tepo Chica una dejada Pero a los dos en el camino hizo pedazos Cuando les dice aquí nomás hemos llegado A su mujer le dice como te diviertes Yo trabajando como huella ya en Chicago Y tú gastando con otro hombre mis billetes Dentro del coche solo harán llantos y gritos A su marido arrodillada le pedía Que no dejara sin su madre a sus tres hijos Como unas pruebas si de veras los quería Voy a matarlos como perros desgraciados Para que quede como ejemplo de otros tantos Miles de hombres trabajando de mojados Y aquí sus viejas bajando y bajando Sancho Dispara a Biblio sin hacer caso de nada Matando a Lilia junto a los dos con su amante Silvio corrió la misma suerte ya marcada Quedando muertos abrazados del volante A sus tres hijos fue y levanta de su cama Y en un taxi hasta Acapulco se lo lleva Poco después en un avión hasta Tijuana Y en la frontera quienes vivió no lo niega Lo que en igual ha sucedido es lamentable También nosotros hay que ver como vivemos Si la frontera en todo caso es la culpable Es la balanza del amor que pesaremos 1976 fue por fecha De esta desgracia dolorosa que pasó Aquí yo escribo como página funesta En esta historia que con sangre se manchó Que en paz descanse Lilia y Silvio en el olvido Y que en el cielo Dios perdone sus errores Y yo del público cantando me despido Hasta otra vista les dice a Ostreberto Flores Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle Jungle Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!